Ok, niños, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo cuando vayan a ver este video. Pues iniciamos una semana más de clases. El tema ahorita, como lo pueden ver ya en pantalla, es subject and object pronouns. Los subject pronouns ya los hemos visto, que somos pronombres sujetos. Entonces, vamos a comenzar a ver ahora cuáles son los subject pronouns, sin antes hacer una revisión de los subject pronouns. Comenzamos. Here starts the lesson. Subject pronouns review. ¿Qué es el sujeto para empezar? El sujeto de una frase es la persona o cosa que hace la acción del verbo. El pronombre sujeto reemplaza a esta persona o esta cosa. Los subject pronouns son pronombres sujetos. El pronombre sujeto es el que reemplaza a la persona o la cosa que hace la acción del verbo. La encargada debe ser la que hace. Por ejemplo, si tú dices, Rosita, compra. ¿Quién es la que está haciendo esa acción de comprar? Rosita. ¿No? Tenemos que una oración siempre va a contener el sujeto o el pronombre sujeto, siendo el sujeto verbo y predicado. Ejemplos. Sampos. Sujeto, verbo y predicado. Oraciones. En inglés. She eats pizza. Ella come pizza. ¿Aquí cuál sería nuestro sujeto, niños? El verbo eats es eats, que significa comer. Entonces, antes de eats que está, she. She es mi sujeto y, por cierto, es un pronombre sujeto que se usa, ya sabemos, para femenino. O sea, ella. Aquí tenemos Camila eats pizza. ¿Qué quiere decir? Que mi sujeto, o yo lo puedo representar con un nombre sujeto, como el de Camila, o lo puedo sustituir con el pronombre sujeto que le corresponde a Camila. Camila, por ser una persona femenina, una mujer, se sustituye con she, como sería aquí. ¿Ok? Ahora, it is she. It sería mi pronombre sujeto. Es amarillo. It's yellow. ¿Qué es lo que es amarillo en esta foto? ¿Por qué nombre sujeto yo estoy sustituyendo con el it? Vemos que sería the sweater. The sweater is yellow. Estamos hablando del suéter. El suéter, como es una cosa, acuérdense, el pronombre sujeto, it se usa para sustituir a cosas o personas. En este caso, un suéter. Ahora, subject pronouns. Un recordatorio de ellos. El primero que tenemos es el I, que significa yo. Ejemplo, I am a boy. Soy un chico. El siguiente es you, que significa tú, cuando se le habla a una sola persona. Un ejemplo es you have a phone call. Tienes una llamada telefónica. ¿Quién? Tú. Tú tienes una llamada telefónica. El siguiente es you, que se usa para cualquier persona que sea del género masculino. Desde un bebé hasta un anciano. Es you, you. Ejemplo, he wears glasses. ¿Ok? Aquí en este. Sí sabemos que la persona que le estamos diciendo él se llama Daniel. Daniel, ¿cómo puedo yo, en vez de poner el pronombre sujeto, he, poner un sujeto nada más con el nombre de Daniel? Daniel, entonces, en vez de poner he, en la oración yo pongo Daniel wears glasses. ¿Ok? Daniel, como es un nombre de hombre, lo puedo sustituir con el pronombre sujeto he, como se ve en el ejemplo. Ahora, tenemos el she. Al contrario del he, el she se usa para cualquier persona que sea del género femenino. She significa ella. El ejemplo de mi oración es she wears a yellow dress. Esta mujer se llama Amy. ¿Cómo puedo, en vez de usar el pronombre sujeto, usar el nombre objeto de Amy? Bueno, nada más. En la oración cambio she por Amy. Amy wears a yellow dress. ¿Ok? Amy se puede sustituir por el pronombre objeto she. ¿Ok? Porque es nombre de mujer. Los siguientes. It. It, un ejemplo. It likes bones. Le gustan los huesos. A eso. O sea, un perro. Acuérdense, el it. Se usa para cosas o personas. Para cosas, perdón. Para cosas o animales. It likes bones. Si yo sé que este perrito se llama Firulais, ¿cómo puedo poner el pronombre objeto en vez del pronombre objeto? It. Entonces, nada más cambio el it por el nombre del perro. It likes bones. ¿Ok? El nombre de un perro, de una mascota, de cualquier animal o de alguna cosa que digas el juguete, la muñeca, se puede sustituir por it. ¿Ok? Siguiente. We. Nosotros. Ejemplo. We are brothers. Somos hermanos. Estos dos hermanos se llaman Peter and I. O sea, Peter y yo. Tenemos unos nombres. ¿Cómo sustituyo el pronombre sujeto we por este nombre sujeto? Entonces, en la oración yo pongo, en vez de we, Peter and I are brothers. ¿Ok? Siguiente. Subject pronouns. El you plural. Acuérdense, el you significa tú o ustedes. En este caso estamos viendo lo plural. Están señalando a las dos personas que se están casando ahí. Entonces, you are married. ¿Ok? Ustedes están casados. El último es el they, que significa ellos. Ejemplo. They are bandits. Son bandidos. ¿Quiénes? Ellos. They. Si estos bandidos tienen nombres, se llaman Sunny Rock, ¿cómo hago para hacer la oración con el nombre sujeto de estos personajes y no con el pronombre sujeto de? Bueno, solamente cambian de por Sunny Rock, our bandits. ¿Ok? Esos fueron los pronombres sujetos o los nombres sujetos. ¿Cómo se usan? Puedo usar el nombre sujeto, puedo usar el pronombre sujeto que lo sustituye. Ahora, eso es en el sujeto. El sujeto ya vimos que es el que está antes del verbo. ¿Qué pasa con lo que está después del verbo? Bueno, se le llama predicado. ¿Qué es el predicado? Es la parte de la oración en la que se expresa lo que hace el sujeto. Y para lograrlo, se cuenta con el verbo, que es la herramienta con la que podemos conocer la acción del sujeto. Ya sabemos que el sujeto es la persona que va a hacer la acción del verbo. Mientras que el predicado es ya lo que expresa, con ayuda del verbo, que está haciendo esta persona que se nos presentó primeramente en el sujeto. Bueno, el predicado tiene objetos. Estos objetos son conocidos como objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo siempre responde a la pregunta, ¿qué? ¿Qué hizo el sujeto? O que compró o algo así. Y objeto indirecto contesta la pregunta, ¿a quién o con quién? ¿A quién le dio algo el sujeto? ¿Con quién fue el sujeto? ¿Con quién vive el sujeto? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Yo le compré un perro a mi hermana. Está en español para que ustedes vean y luego lo vamos a hacer en inglés. Yo le compré un perro a mi hermana. El sujeto ahí es yo. Compré es el verbo. ¿Qué? Vamos con el objeto directo. ¿Qué le compré a mi hermana? Exacto. El objeto directo que responde a la pregunta, ¿qué sería? Un perro. ¿A qué? ¿A quién, perdón? ¿O con quién? Bueno, más bien aquí sería, ¿a quién le compré el perro? Entonces, el objeto indirecto, ¿a quién? ¿A quién se le compró? ¿Correcto? A mi hermana. En inglés es lo mismo, niños, nada más que aquí está en inglés. I bought a dog to my sister. ¿Qué compré? ¿A dog? ¿A quién? A my sister. ¿Ok? Siguiente. Los objetos del predicado se sustituyen por pronombres objetos. Así como los nombres sujetos del sujeto se sustituyen por pronombres sujetos, los objetos que tiene el predicado se sustituyen por pronombres objetos. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquí los tienen. Espero que los anoten en un cuaderno para que ya los tengan. Los pronombres objetos es me, you, him, her, it, us, you y them. Me significa a mí. O me. Me compró. ¿A quién le compró? Ella me compró. ¿A quién le compró? A mí. ¿No? Ese es el primero. You. A ti. Yo. Te amo. ¿A quién? A ti. ¿Ok? Him. Es a él. Le di a él. Yo le di. ¿A quién? A él. Her. A ella. Yo. La invité. ¿A quién? A ella. It. A ello. O a eso. Porque estamos hablando de una cosa o un animal. Le di. Yo le di al perro su hueso. ¿A qué le diste? A eso. A eso. A ello. Al perro. Us. A nosotros. Ellos nos invitaron. ¿A quién? A nosotros. Us. You. A ustedes. Yo voy a ir. ¿Con quién? Con ustedes. Ven. A ellos. Yo le di las llaves. ¿A quién? A ellos. Ok. Ven. Entonces ahí están los primeros objetos. Mi. You. Him. Para hombre. Mi. Para mí. You. Para ti. Him. Para un hombre. Her. Para una mujer. Y para una cosa. O un animal. Us. Para nosotros. You. Para ustedes. Y den. Para ellos. Dios. Bueno. Los pronombres objetos. Ya los vimos. Es. You. Him. Her. It. Y den. Bueno. Tenemos la misma oración que vimos hace ratito. I bought. I bought. I bought my sister. Compré un perro a mi hermana. Ya habíamos visto anteriormente que un perro y mi hermana son objetos del predicado. ¿No? El objeto directo es el perro y el objeto indirecto es mi hermana. Entonces estos como yo los sustituiría ya no por nombres objetos sino por estos pronombres objetos que tenemos a la izquierda. A ver. El perro. El perro por cuál de estos cinco object pronouns que tenemos aquí los sustituiría. ¿Cuál se usa para animal o cosa? Ok. Correcto. Se usa el it. Entonces para empezar yo sustituiría I bought. En vez de decir adult diría I bought it to my sister. Ok. Pero ahora my sister. Estoy hablando de una mujer. Una hermana es una mujer. No una hermana mujer. ¿Cuál se utiliza para mujeres? A ver. Me, you, him, her, it, or them. Perfecto. Perfecto. Para mujeres se utiliza el her. Entonces ya dijimos que a dog se sustituiría por it y que my sister, que es una mujer, se sustituiría por it. Entonces la oración ya sustituida con object pronouns quedaría I bought it to my, to, to. I bought it to her. Ok. Lo compré a ella. Ok. Se lo compré. O sea, eso el perro a ella. I bought it to her. Entonces, así niños, se hace la sustitución de los nombres objetos, objeto directo, objeto indirecto, por pronombres objetos. Ok. Bueno, aquí tenemos antes, before, ya sabemos que va el pronombre sujetos, que en este caso es I, you, he, she, it, we y they. Está el verbo en medio del sujeto y el predicado. En este caso tenemos el verbo love, que es amar. Y después está el predicado. El predicado aquí lo tenemos representado con los pronombres objetos. Ok. Entonces tenemos I love me. O sea, yo me amo. You love you, por ejemplo. O tú podrías decir, I love, I love it. Me encanta, me encanta. O me encanta el perro, ¿no? I love it. Esta, esta versión que tenemos con el verbo love, contestaría a quién, a quién tú, ella, él, eso ama. A quién, por ejemplo, si yo diría, she, love, them. ¿A quién ama ella? A ellos, a them. Ok. Ahora, si yo tengo el pronombre, el verbo bring, que significa traer. Traer. Ese puede responder a dos preguntas. ¿Quién y qué? ¿A quién traigo? ¿Qué traigo? Yo, I, traigo, bring, it. Ok. ¿Yo a qué traigo? Al perro. I bring it. Ok. ¿A quién traigo? Por ejemplo, si yo trajera, invitara a alguien del género masculino, decía, I bring him. Ok. I bring him to my house. Lo traje a mi casa. I bring him. ¿A quién? A él. Ok. Entonces, el verbo bring, sí contestaría las dos preguntas de a quién y con quién o qué. Otra, otro verbo que tengo es buy, que significa comprar. Este, esencialmente, nada más contestaría la pregunta qué, por qué, comprar. No puedes comprar a una persona, únicamente lo que se puede comprar, ya sea animales o cosas. Entonces, el verbo buy se usa principalmente con el it, porque compras cosas, ¿no? Entonces, contestaría a la pregunta qué, qué compraste. Compró un perro. Yo, I, buy, compré, it, ok. ¿Sí? Nosotros, we, buy, compré, compraron. Nosotros compramos, it, ok. Nosotros compramos un perro, ¿no? Ahí está. Lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio de sustituir. Tengo, Esteban goes with Peter and I to the school. Ok. Vamos a sustituir ahora sí por pronombre sujeto y pronombre objeto. El verbo que tenemos ahí es goes. Va, Esteban va con Peter y yo a la escuela. Mira, entonces, Esteban, ¿qué es el sujeto? ¿Por qué pronombre sujeto se sustituiría? ¿Qué pronombre sujeto se usa para alguien masculino? Correcto. Es el he. Bueno, ese es el sujeto. Entonces, después del verbo goes, va, Esteban, ¿con quién? Ahí está la pregunta para identificar, este, para identificar el pronombre objeto. ¿Con quién va Esteban? Con Peter y yo. Peter y yo son dos personas, nosotros. ¿Con qué pronombre objeto se sustituye lo que significa nosotros? ¿Correcto? Us, con el us. Entonces, ¿qué daría? Ya tenemos que Esteban es he goes with Peter and I, que sería us. He goes with us. ¿A dónde va? Otra pregunta para, ¿con quién va? Con Peter y conmigo, ¿no? ¿A dónde va? Otra pregunta que sería para identificar otro nombre objeto. ¿Correcto? ¿A dónde va? Correcto. A la escuela es otro nombre objeto. Entonces, la escuela no es una persona. La tomaríamos como una cosa. ¿Qué pronombre objeto se usa para sustituir las cosas? ¿Correcto? Es el it. Entonces, nuestra oración ya sustituida con pronombres sujetos y pronombres objeto nos queda. He sustituye es el pronombre sujeto que sustituye Esteban. Después del verbo está nuestro predicado y ya tenemos que sustituir con pronombres objetos. Tenemos que Peter and I se sustituyó por us, o sea, nosotros, va con nosotros. Y la escuela se sustituye con it porque es una cosa. Entonces, queda he goes with us to it. ¿Ok? Va con nosotros ahí. Ahí está la sustituida. Siguiente ejercicio. Sandra loves Andrés. Sandra, como está antes del verbo amar, es mi sujeto. Sandra es una mujer. ¿Por qué pronombre sujeto yo sustituiría el nombre de esta mujer? Correcto. El nombre sujeto para una mujer es she. Entonces, después del verbo loves, es un pronombre objeto. Entonces, aquí lo único que tenemos es Andrés. ¿A quién ama Sandra? Pues Andrés. Andrés es un personaje masculino. ¿Cuál es el pronombre objeto que nosotros usamos para alguien masculino? Perfecto. Es el him. Entonces, quedaría así. She loves him. She sería el pronombre sujeto que sustituiría Sandra y el pronombre objeto que sustituiría Andrés sería him. ¿Ok? She loves him. A ver, otro ejercicio. Elige el pronombre correcto. Tenemos. Ok. Son de unos vecinos y una mujer es vecina de una pareja, ¿no? A ver, dice leaves near. Vive cerca. La opción A contesta la primera línea. La opción B es la segunda línea. Leaves es el verbo. Quiere decir que antes de leaves yo tengo que escoger un pronombre sujeto. Después de lo que va de leaves yo tengo que utilizar un pronombre sujeto. Entonces, la primera raya es un pronombre sujeto. En la opción A tengo uno y dos. ¿Cuál de ahí es un pronombre sujeto? Her o she. ¿Cuál es el pronombre sujeto para alguien femenino? ¿Ok? Piénselo. Ahora, después del leaves va otra raya. Y tenemos en la opción B, needs near me o needs near I. ¿Cuál es el pronombre objeto que se utiliza para alguien personal? O sea, yo, el me o el I. Bueno, ¿ya qué pensaron? El pronombre sujeto para alguien femenino es she. El her es el pronombre objeto y se utiliza después del verbo, no antes del verbo. Entonces, haberle puesto her está incorrecto. Es she. ¿Leaves near? El pronombre objeto personal. Es me. Cerca de. ¿Ella vive cerca de quién? De mí. ¿Ok? No de yo. Si yo hubiera puesto el I en vez del me, diría, ella vive cerca de yo, no cerca de mí. ¿Ok? Ahora, el siguiente ejercicio. Lo mismo. Tenemos el verbo have, que significa tener. Antes va el sujeto, después va el predicado. Antes va un pronombre sujeto. Después de ese va el pronombre objeto. Opción A para la primera raya. Tengo. We o us. ¿Cuál es un pronombre sujeto para nosotros? We o us. ¿Y cuál es el pronombre objeto para esta imagen? Por ejemplo, we, o sea, nosotros se refiere a las dos personas. ¿Qué tienen ahí en medio? Una cosa que no es una persona, pero sí es un animal, ¿no? ¿Cuál es el pronombre objeto que se usa para decir tenemos a eso? ¿Qué tienen a eso? ¿Es el id o el an? ¿Ok? Ya que pensaron, we es el pronombre sujeto para nosotros. Os es el pronombre objeto que diría después del verbo. O sea, que si pusieron os está incorrecto porque estamos buscando sujeto, no predicados. Y el pronombre objeto que se usa para un animal o cosa es id. We have it. Lo tenemos. ¿Ok? Tenemos a nuestro perro. ¿Ok? Y la primera dice, she lives near me. ¿Ok? La señora vive cerca de mí. Bueno, hasta ahí termina la explicación de los pronombres sujetos y pronombres objetos. Vayan a su guía, a su folletito de PowerPoint, para que ahí se les indique qué ejercicio sigue completar de acuerdo a este tema.